Listo Bien, muy bien Entonces me quedo tranquila De que se entendió el primer caso Y prometo las clases Los prácticos que queden Ya el último Pero tratar de buscarlos cortitos Y me parecieron que eran claros Y se entendían Así que bueno Vamos a tratar de buscarlos así Felicito entonces al primer grupo Muy bien los chicos que hablaron Vamos con el grupo número 2 Cuenten a sus compañeros De qué se trataba el caso Grupo 2 No hay nadie Estaba apagando el texto Ah no hay problema Yo lo que entendí Es que No sé si será el delegado Pero uno de los trabajadores Se exclama Al trabajo Los daños que le han hecho Y dado un hiperjuicio Debe ser Y el salario Que lo vuelvan a poner Y él sale a protestar Como que sale a A hacer huelga Y el sindicato No responde ante eso O sea no los apoya Es lo que no entendí No sé si estará bien Lo leí como 3 o 4 veces No hay problema No hay problema Alguien Del grupo Que lo haya leído Que también lo haya leído Algo para agregar O sea como que no eran apoyados Por el sindicato Claro Alguien más que fuera de Alicia Que haya leído No hay nadie del segundo grupo Sí profe Justo había prestado Sin querer Para salir de la reunión No hay disculpas Ay no hay problema ¿Lo pudo leer? Sí Lo que yo entendí Es que A un hombre Digamos Lo despidieron Por ir a una huelga Y que Bueno Él Rechazó Digamos El despido Y Solicitó Y solicitó La nulidad Y Pidió Una indemnización Bien ¿Alguien más Que haya leído Del segundo grupo? Alicia y Ana Paula No más No sé Bueno No sé Nadie más Del segundo grupo No sé De qué manera No me acuerdo Espero Bien ¿Recuerdan la empresa En la que era el problema? Sí El correo El correo Argentino El correo Argentino Sí Justamente Lo que sucedió Es esto que dicen Las chicas Una persona Que no era Parte del gremio Que no era Parte del sindicato Disculpen No era parte Del sindicato Armó una huelga Y fue parte De la huelga ¿Sí? Entonces Lo que El empleador Lo que hizo Fue Indicar Que ellos Habían tenido Reuniones Con estas personas Pero que no había Habido Estado El sindicato Presente Porque el sindicato No tenía nada que ver Y justamente El sindicato Lo que dice Es que ellos No habían impulsado La medida Por lo tanto No había que darle Entidad A esa huelga Porque no estaba Promocionada Por quien tenía Por quien tenía La personería gremial Recuerden que Quienes tienen la personería gremial Son los sindicatos ¿Sí? Entonces hay un análisis Muy correcto De la Corte Suprema Que dice que Una cosa es El sindicato Y otra es El derecho De poder Reclamar Que tienen Los trabajadores Sin interesar Si son o no Parte de un sindicato Que El Establecerse como sindicato Sí trae derechos Para esa Reunión de personas De un mismo arte U oficio Pero que no tienen Nada que ver Si Las Personas que trabajan En una empresa Deciden mañana Tomar una medida O Generar una medida Esto no quiere Decir Que No tengamos que entender Que también están Agremiados ¿Se entiende? Quiere decir Como que no debe haber Una monopolización Del sindicato Ante una situación Determinada Que personas Que no estén Afiliadas Muy bien Tranquilamente Pueden hacer Este tipo de medidas Y efectivamente Se puede tomar Como una Causal de despido Justificada Que lo estaban Que en realidad Lo despidieron Por haber organizado La medida ¿Sí? Ok Sería como Pasan muchos casos Que nosotros Tenemos los sindicatos Pero a veces Las iniciativas Son de los Autoconvocados Exactamente Exactamente Entonces eso es lo que Hay un análisis Muy bueno De la De la corte En donde justamente Dice eso Que no se le puede Negar La Constitucionalidad En primer lugar De esta situación A ver Ya les voy a leer El párrafo Puntual Para que les quede Claro Hace todo Un análisis Histórico Desde cuando Se entiende Que comenzó Esta cuestión De los gremios Y dice El máximo Tribunal Indicó En su Pronunciamiento Que la titularidad Del derecho A declarar Una huelga Pertenece A un colectivo De trabajadores Organizado En función De intereses Comunes Y pone entre Comillas Los gremios No al trabajador En forma individual Ni a cualquier grupo De trabajadores Ellos desde una Perspectiva De examen integral Del artículo 12 De la constitución Nacional Donde ese derecho Se inserta en el Segundo bloque Que contiene el catálogo De los derechos Reconocidos A las entidades Gremiales Y que lo hace Inmediatamente después De la disposición Final De bloco Que reconoce Refirió Que la alusión A locución Gremios No resulta Compreensiva De cualquier grupo Informal De trabajadores La norma Garantiza Que las asociaciones Profesionales Destinadas a representar A los trabajadores En el ámbito De las relaciones Colectivas Se organizen Con arreglo De los principios De libertad Sindical Y de democracia Interna Y a tal efecto Les ha impuesto El requisito De la inscripción Por lo tanto Nos resulta lógico Admitir Que se otorgue De modo indistinto La titularidad De los derechos Más relevantes Trabajador Un derecho subjetivo De realizarla De modo que La proclamación De la huelga Es una condición Previa Para que surja El derecho Del particular A abstenerse Del trabajo A reclación El derecho Colectivo Declara una huelga Condiciona el ejercicio Del derecho Individual No le quiero Leer todo Bien Eso entonces Respecto al Derecho de huelga Y a la Posibilidad Que tienen Las personas No agremiadas No afiliadas A poder Realizar ¿Sí? Pero eso es lo interesante De este De este Ay Fash Bien Vamos con Una sola persona Profe La que hacía La huelga No, no, no Una sola persona Fue la despedida Entonces esa persona Adujo que era Porque él había Sido uno de los De quien había Realizado la huelga Uno de los que había Organizado la huelga La cola de paz No, no, no Entonces efectivamente ¿No, Fél? Sí Disculpe, me tengo que retirar De la clase No hay problema No hay problema No hay problema Vamos con el grupo 3 Cuenten de qué se trataba Su Eh Caso Una asociación de personal superior De autopista E infraestructura Upside Con Autopista del Sol Sociedad Anónima Sobre amparo Sí ¿Y qué sucedió? Son dos Gremios Este uno que tiene Son dos sindicatos Perdón Que uno tiene Persona jurídica Y otro no Eso es lo que entendí Me gusta más Entonces Un sindicato Y un gremio Recuerden que el gremio Para hacer sindicato ¿Qué necesita? La persona jurídica Bien Entonces si uno tenía La persona jurídica Y el otro no Uno era sindicato Y el otro era Simple gremio O una simple asociación ¿Se entiende? Sí Bien Entonces ¿Qué sucedió? Una Eh No sé quién es Cual del doctor Reclama Que lo entiendes muy bien Reclama La Reclama el gremio El sindicato Sí Reclama La La cuota Que Le descuenta La anilla Y que tiene que ser Para los Para los dos O sea No sé Vamos Vamos de nuevo Recuerden cuando dijimos La diferencia entre una y otra Dijimos que el único Que tenía la posibilidad De descuento Por planilla ¿Quién era? ¿El sindicato O el gremio? El gremio El gremio Que tiene la personalidad jurídica O sea el sindicato Me esperen Bueno chicos Escúchense Porque están diciendo Dos cosas distintas Una cosa es el gremio Y otra cosa es el sindicato El sindicato Tiene personería gremial El gremio No Claro Bien ¿Quién puede Hacer el descuento Por planilla? ¿El sindicato O el gremio? Ah no El sindicato El sindicato Bien Exactamente Esta es una de las principales De las que más les interesa a ellos Digamos Poder tener todos los meses La cuotita ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? La bendecía que tenía El sindicato De los gremios Esa Que le pudieran hacer El descuento Por planilla Y lo dice la ley Tampoco es algo Que nosotros Digamos Estamos discutiendo Porque sí La ley A quien autoriza Es al sindicato Con personería gremial ¿Sí? Entonces ¿Qué pasó acá? ¿Qué dijo el juez? Que correspondía A pagarle Para que Para la subsistencia Del gremio Exactamente Autorizó Autorizó El descuento Por planilla De un gremio Que no tiene Personería gremial Esto Este caso Puntual Porque este Caso inició En el 2016 Pero recién En este año Este año Se conoció La resolución Porque ustedes Saben que A medida que Uno va subiendo De 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 alzada Es decir Que va reclamando Puede llegar A la Corte Suprema Esto que ustedes Están leyendo Es de la Corte Suprema Y efectivamente La Corte dijo Que Lo autorizaba A que se descuente Por planilla Esto ha generado Una revolución A nivel sindical Están todos los pelos Y ahora Todos los gremios Han comenzado Porque esto Sienta jurisprudencia Esto quiere decir Que si lo dejas a Juan También lo puede hacer Pedro Y entonces Ahora están todos Reclamando eso Porque dice Bueno Porque digamos El sindicato Se está escudando Diciendo No pará La ley Dice otra cosa Entonces los gremios Dicen No Pero si a Juan Ya lo están dejando Nosotros también queremos Así que esto Y además por eso También lo quería mostrar Porque justamente La ley Nos dice otra cosa Pero en este caso Puntual Los jueces Han decidido Que puede hacerse El descuento De planilla De este gremio Particular Que es de autopistas De los trabajadores De autopistas Así que bueno Por eso quería Que lo leyeran Quería ver si lo entendían Pero eso No se confundan No se confundan El sindicato Del simple gremio Que no tiene Personería gremial No se confundan Porque todos Usamos como sinónimos Pero no es lo mismo ¿Sí? Igual que delegado gremial Y funcionario sindical No es lo mismo Por más que a veces Lo usamos Indistinto No es igual Ustedes sepan La diferencia ¿Estamos? Bien chicos Recuerden entonces Vamos a tener clases Hasta la semana Del 27 de noviembre El 15 Continúa El día Sigue siendo El día Del recuperatorio Así que ese día No vamos a tener clases Solamente les voy a tomar Exámen a los que tengan Que rendir al recuperatorio Y bueno ¿Alguna duda O consulta? No, no Sí, profe Dígame Profe Usted ya dijo Que ya terminamos Prácticamente Las clases Con nosotros Que ahora va a dar práctico Le quería preguntar Porque nosotros El 11 Tenemos examen Si el 10 No podríamos Tener clase A ver Espérame que vea El calendario Porque si no Miércoles 10 Porque el 11 Rendimos nosotros El miércoles que viene O sea, el lunes que viene El lunes que viene Si tenemos la clase O sea que los volvería A ver el 17 ¿Qué rinden? Según lo que rinden Seguridad De avanzar Seguridad De avanzar ¿Está muy difícil? Sí Es una de las materias Bueno Entonces vamos a hacer así El lunes que viene Si tenemos clase Porque tenemos que ver Lo de negociación colectiva El 10 No tenemos A pedido de ustedes El 15 Yo tengo que tomar El parcial Así que nos volvemos El recuperatorio Perdón Así que nos volvemos A ver el 17 ¿Les parece bien? Sí, profe Bueno, profe Sí, profe Gracias Más vale que estudien Para mi final ¿No? Gracias Si doy este Más vale que estudien Para mi final Si no me voy a acordar No nos olvidamos Del traje y del regalo Ah, muy bien Sefa El primero que tiene que ir De traje y con el regalo Bueno chicos Entonces hacemos así Igualmente el lunes Se los recuerdo Por si hay Porque hay chicos Que no están conectados Pero si ustedes tienen Una forma de avisar No hay ningún problema Que tengan buen fin de semana Estudien mucho Para seguridad Igualmente Que tengan lindo fin Chao chicos Gracias Ella es la amiga